Hola gente, que tal, muy buenas, bienvenidos, seguimos en The Last of Us, dimos con Robert en el episodio anterior, ya no hay Robert, ahora estamos con una luciérnaga con la manda más, Marlen, que tiene un encargo para nosotros, así que pues nada gente, os dejo con el vídeo. ¿Qué es Marlen? Vamos. ¿Dónde vamos Marlen? Por aquí, no falta mucho. ¿Qué tal estás? Estoy en la reserva, pero lo conseguí. El lugar está justo ahí. Atención, ha comenzado el toque de queda. Mierda, mierda, mierda. Si alguien sale al exterior sin autorización, será arrestado y procesado. ¿Qué coño traficamos? Te lo mostraré. Atención, ha comenzado el toque de queda. ¡Ocaína! Si alguien sale al exterior sin autorización, será arrestado y procesado. Puedes Marlen, no te abro yo la puerta. Joel, ayúdame con esto. Vamos, levanta. ¡Aléjate de ella! Suéltala. Los reclutáis un poco jóvenes, ¿no? No es de los nuestros. Mierda. ¿Qué ha pasado? Tranquila, tiene solución. He conseguido ayuda. Pero no puedo ir contigo. Pues yo me quedo. Ellie, no vamos a tener otra oportunidad. ¿La sacamos a ella? Un grupo de luciérnagas os encontrarán en el Capitolio. Eso no queda muy cerca. Sois capaces. Entregadla, volved y las armas son vuestras. El doble de lo que me vendió Robert. Hablando de eso, ¿dónde están? En nuestro campamento. No vamos a sacar nada hasta que las veamos. Sígueme. Podrás verificar las armas. Y a mí me curarán. Pero ella no va a cruzar a esa parte de la ciudad. Quiero que Joel la cuide. No creo que sea la mejor de él. Ellie. ¿De qué los conoces? Era amiga de su hermano Tommy. Dijo que si lo necesitaba, podía confiar en él. Antes o después de que dejara tu grupo paramilitar. También te dejó a ti. Era un buen hombre. Mira, llévala al túnel del norte y esperadme ahí. Dios santo. Solo es mercancía, Joel. Basta de cháchara. Todo irá bien. Ve con él. No tardes. Y tú no te alejes. Vamos. Hola, pequeña. Me encanta el personaje de Ellie. Vale. ¿Vale? He oído el tiroteo, pero... ¿Qué ha pasado? Luciérnagas. A nosotros nos va a pasar lo mismo si nos salimos de las calles. Tú eres el profesional. Yo solo te sigo. Fami. Ah. Vale. Filip. No hay nada. Vale. Al túnel. Cuidado. Me ha ido al fondo, tú. No se esconde la peña. Vale. Vamos. Vamos, Ellie. A Ellie se la suda. Atención. Esconder o ayudar a criminales buscados es un delito penado con la muerte. No habrías de subir y borrar el cierre de los que irán a los perros. ¿A dónde vamos? Ahí arriba. Eso nos llevará al túnel norte. ¿Cómo vamos a llegar hasta ahí? Dame un segundo. Los contenedores. Con las ruedas diminutas circulando por todas partes. No me lo creo, Joel. Nada. Vamos, Ellie. Arriba. ¿Puedes subir? Voy a adelantarme que si no, no sube. ¿Este túnel lo usas para el contrarambo? Sí. ¿Metes cosas ilegales? A veces. ¿Has traficado con niñas? No. Es la primera. Entonces, ¿qué hay entre Marlene y tú? Qué turbio eso. No lo sé. Somos amigas, supongo. Amigas, ¿eh? Eres amiga de la líder de los Luciérnagas. ¿Qué tienes, 12 años? Conocí a mi madre y ha estado cuidando de mí. Y tengo 14, aunque eso no tenga nada que ver con nada. A nada le importa. ¿Y dónde están tus padres? ¿Dónde están los padres de todos? Los perdí hace mucho, mucho tiempo. Así que en vez de quedarte en el colegio, decidiste huir y unirte a los Luciérnagas, ¿no? Mira, no voy a decirte por qué estás traficando conmigo si es eso a lo que quieres llegar. ¿Quieres saber qué es lo mejor de mi trabajo? No tengo que saber el por qué. A decir verdad, me importa una mierda lo que hagas. Vale, genial. Bien. Puesta el hombro. Me encanta la animación de... dejarla así de gato. ¡Ay! ¡Ay, que no veo! Aquí. Vale. Hecho. ¿Qué haces? Pasar el rato. Bueno, ¿y entonces qué hago yo? Seguro que te las ingeniarás. Tienes roto el reloj. Hablas en sueños. Odio las pesadillas. Sí, y yo. ¿Sabes? Nunca había estado tan cerca. Del exterior. Qué oscuro está. No puede ser peor fuera. ¿Verdad? ¿Por qué te buscan los luciérnagas? Hola. Siento el retraso. Está plagado de soldados. ¿Y Marlene? Se recuperará. He visto el material. Hay mucho. ¿Quieres hacerlo? Sí. Vamos. Al menos este contrabando tiene patas y anda. ¿No te es raro que nos hayan encargado a hacer su entrega? Lo quería hacer Marlene. No éramos su opción favorita. Ni la segunda tampoco. Ha perdido muchos hombres. Si no hay otra cosa... Tan solo esperemos que haya alguien vivo para pagarnos. ¿Alguien habrá? Una notita. Lista de test. Frascos de pastillas. Bill nunca los ordena. Voy a pasarme toda la noche repartiéndolas. Lata de jamón. Lata de judías. Caja de vendas. Caja de whisky canadiense. 10 cajas de calibre 20. Frascos, eh. ¡Qué bien, eh! Fertilizante. Lata de fruta. Chaleco. Quevlar. Frascos de pastillas. Joel, no te olvides. Estos frascos hay que llevárselos cuanto antes a Donovan. Que está en el Distrito Oeste. ¿Es lo que piensas? Vaya mierda de entrega. Bill prometió hacerlo mejor la próxima vez. ¿Te puedes creer lo que se ha encontrado? Así se hace Bill. Boteada de morfina. Caja de gasas. Lo he leído todo en desorden, pero bueno, me da igual. Lata de sardinas. Me da igual el hambre que tenga. No me lo como ni de coño. O sea, no le gusta. Vale. Es de test, o sea. Esa es la que no le gustan las sardinas. Vamos. Se va a venir parte complicada. Siempre me flipó el sonidito del generador. Que es brutalmente real. ¿Quién nos esperará en la entrega? Dijo que había luciérnagas que vinieron aquí desde otra ciudad. La chica es importante. ¿Qué pasa contigo? ¿Es que eres la hija de algún alto cargo? Sí, algo así. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar? Si todo va de acuerdo con el plan, deberíamos entregarte en unas horas. Ellie, en cuanto salgamos, necesito que nos sigas y que no te sepáis. Sí, claro. Sube y mira si está despejado. Un momento. Hay una patrulla más adelante. Vale. Ya pasó. Subid. Vamos. Ve con cuidado. Vale. Vamos a la lluvia. No nos va a ayudar. Estoy en el exterior de verdad. La que está cayendo. Por aquí. No hagas ninguna tontería. Venga. Daos la vuelta de rodillas. Escánealos. Yo aviso. De acuerdo. Las manos en la cabeza. Aquí Ramírez en el sector 12. Solicito recogida para tres transeúndes. Entendido. Mira a otro lado. Podemos pagar. Cállate. Cállate. Estoy a por esta mierda. Ajá. ¿Cuánto faltará? Dos minutos. Perdón. ¡Joder! Pensaba que solo íbamos a inmovilizarlos. Pierda. Mira. Dios santo. Marlene nos engañó. ¿Por qué demonios vamos a sacar a una niña infectada? No estoy infectada. ¿No? ¿Esto miente? ¿Puedo explicarlo? Pues explícate, rápido. Mira de esto. Me da igual cómo te infectaras. Tiene tres semanas. No. Todo el mundo se transforma en dos días. Deja de mentir. Tiene tres semanas. Lo juro. ¿Por qué os iba a engañar? No me lo trago. Mierda. Tess. Corre. ¡Corre! ¡Vamos! ¡Venga! 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 ¡Joder! Tengo dos uniformados muertos. Repito. Seguidme. ¡Qué triste! Solicito refuerzos ya. Si hablamos con ellos hace un minuto. ¡Mierda! Van a salir a montones. Sí, señor. ¡Qué guapo! Vale. Zona que hay que intentar que no nos vean. Cuidado con el foquito. ¡Ya! ¡Corre! Vale, poco a poco. ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Soldados, por allí! ¡Los veo, los veo! ¡Lo habrán pasado! ¡Hay que mirar las pinceras! ¡Quedaos atrás! ¡No veo nada ahí abajo! ¿Seguro que vinieron por ahí? Vale, son tres. Cuidado. Con la lluvia no me van a ver, ¿no? Hay dos tunelcitos. Voy a intentar pasar por aquel. Ahí sale. Vale, cuidado con aquel, ¿eh? Me han visto. Me vale. Joder, cómo se ponen. ¿Tes? ¿Eli? ¿Estáis bien? Vamos. Vamos. Los oigo ahí delante. A ver. ¡Condenado! Es que de un tiro en la cabeza no lo mato. Se le quito el casco y ya. Si le meto un ladrillazo, ¿qué tal? Sigue apuntando hacia allí. Vale, eso me gusta. Es que necesito las balas. Las necesito, tú. Me voy a intentar pirar, ¿eh? No me ve. No sé por qué me extraña que no me vea, ¿eh? Vale, perfecto. Vale, perfecto. ¿Algo para mí? Vale, ahora se viene parte dura, dura, dura. ¿Qué hacer? No lo sé. Solo puedo hacer dagas. Vale. Vale, una cosa. Esto guarda. El punto de control lo tiene aquí, ¿vale? Es que puede ser que muera, ¿qué? Hay tantos ahí fuera. ¿Cómo vamos a superarlos? Todavía no nos han visto. Demos un rodeo. ¿Qué tal va? Vale, 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 vale. Son demasiados test. Joder. Oh, mierda. Están aquí dentro con nosotros. Distráenlo, sí, pero. Vale. Esto está jodidamente difícil. Esto está jodidamente difícil. Esto está jodidamente difícil. Quita a Eli, quita a Eli. Joder, Eli y las dos son las que están aquí. Están todo el mundo aquí. Estoy muerto. Recuerdo esta zona. Me he precipitado quizá demasiado al inicio. O rápido. Tengo seis balas todavía, tío. No me dan nada. Y eso que no es la máxima dificultad. Intentar... Recolocarme mejor. Vale, aquí hay uno. Dos. A ver si los otros pasan de largo. Mierda. Mierda. Cuidado, 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 cuidado. Venga, 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 venga. Estos dos. Joder, tío, que menuda mierda. Aunque solo me ha visto... ¿Qué haces, Tess? Me cago en todo, Tess. ¿Me dais munición o algo? No sé ni cómo no me está dando aquel. Por aquí, vamos. Que viene otro, tú. ¡Vámonos, anda! Podría haberme pirado directamente. Me tendría que haber pirado. Que no me acordaba si se podía o no se podía. Sí, tiene buena pinta. No te alejes. Vale. Al menos ya no nos llueve. ¿Qué tal pinta? Creo que podemos colarnos por aquí. Unas balitas. O algo. Hay que llevarme a la boca. Vale. A ver. ¿Qué digo? No veo la salida. Escuadrón Charlie, informe. Mierda, mierda. Hay más soldados. El objetivo sigue suelto. Parada de persecución e informar al sector 11. Creo que no nos ven. Entendido. A vuestros vehículos. Permanece de las sombras. Vale. Dios, hazme algo. ¿Estamos a salvo? No, siguen por aquí. Detente, para coger aliento. Joel, mira a ver si hay algo útil. Claro, jefe. Solo tuerquitas, que no me sirven todavía de nada. Bien. Solo tengo cuatro balas. Vale, pues ya estaría. ¿Ves? A través de esta tubería de arriba. Podemos pasar por aquí. No te alejes, Eli. Vale. Espera, espera. Vamos. Reagrupaos, nos están llamando. Regresamos al muro. Ya le habéis oído. Cargad. ¡Eh, vamos! Vamos. Vamos. Aquí todavía no comenta nada, Eli, sobre el agua. Se han marchado. ¿Cuál era el plan? Digamos que te entregamos a los luciérnagas. ¿Y después? Marlene dijo que tenían su propia zona de cuarentena, con médicos buscando una cura. Eso ya lo hemos oído antes, ¿notes? Y que... lo que quiera que me haya pasado es la clave para encontrar la vacuna. Oh, Dios. Es lo que dijo. Sí, estoy seguro. ¡Que te den, tío! Yo no he pedido esto. Yo tampoco. Tess, ¿qué cojones hacemos aquí? ¿Y si es cierto? No me creo... Y si lo es, Joel. Bueno, hemos llegado muy lejos. Terminemos. ¿Necesitas que te recuerde lo que hay ahí fuera? Entiendo. Esta parte es increíble. Por aquí. Si atejamos por el centro, llegaremos al ayuntamiento al amanecer. Bueno, ¿y qué parte...? No lo es. Esto... El de Nueva Generación tiene que ser una pasada. El remake. Mira esto, tú. Y el agua en el cartel, chocando. ¡Uuuh! 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 Me he metido en un sitio sin salida. Sí, lo amarillo. ¿Ya puedo ponerme punticos? Tengo solo cinco. Usa una daga para salvarte cuando te agarra un chasqueador. Maestro de la daga. Si te agarra un chasqueador... ...en esta dificultad estás muerto. No te puedes defender. Pues vale. Vale. Vale, no recuerdo. Vale, siguen de frente, ¿no? ¿Se van a parar? Quiero ver todo esto. Vale. Estás muy empapado. Me extraña que pongan una zona tan amplia y no haya algún secretito. ¿En serio? Tío, nada. En absoluto. ¿Qué demonios es eso? ¿Qué es? ¿Lo has oído? Sí. Pero sonaba bastante lejos. Mierda. ¿Estamos a salvo? Por el momento. Vamos. Algo aquí, ¿no? Bien. Dios, menuda caída. Bueno, ahí está el ayuntamiento. Sí. Tenemos que rodear esto. ¿Esta es la zona del centro? Lo era. Ahora es un yermo gigante. Vale. Por aquí. El metro. Todo reventado. ¿Ves algo por ahí? No. Sigue buscando. Por ahora no te separes de ella. Nada para mí por aquí. Todos los cajones vacíos. Seguro con cuatro balas. Bueno. Lo han desmembrado. Sí. No lleva mucho muerto. ¿Eso es malo? Sí, es posible. No nos entretengamos. La tiene otro deslumbro. Solo a Ellie. Vale. Vaya caída. Vaya caída. Oh, sí. Bien. 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 Otro mierda o otro mierda. Diario de operaciones de campo. M-254E. Llegada en cuadrícula. Contacto negativo en la zona de aterrizaje. Patrullas en movimiento hacia el centro de la ciudad. Contacto negativo. Puto contacto negativo. El soldado Adwaiter informa. Contacto visual sonoro con infectados Cordyceps en fase 2. Cerca del edificio de oficinas derrumbado. En movimiento para investigar. Múltiples contactos de infectados soldados. Adwaiter, Sean, Cordridge. Muertos en combate. Retirada al interior del edificio en espera de evacuación. Parece que estos tipos la palmaron esperando refuerzos. Pues sí. La ambientación, cómo mola, tú. Es hacia arriba. Joder, chasqueador. ¿Qué le pasa en la cara? Eso es lo que te hacen años de infección. ¿Eso es? ¿Dios? Más o menos. Ven con el sonido. ¿Como topos? Sí. Si escuchas un clic, escóndete. Así es como te ves. Vale. Mierda. El edificio parece que va a venirse abajo. Parece que está vivo. ¿Qué? ¿Qué? Pero vamos a ver. ¿Es por la escalera o es por aquí? Que ahora tengo mis dudas. Es que parece que es por ahí. A ver. Está cerrado hacia arriba. Sí. Vale. No me dejé nada. Solo faltaba. Aquí no hay nada, ¿no? Cuidado con la cabeza. Vale. Qué guapo, tío. La silla va sola. Una cintita. Vale. No hay nada más que recoger. Échame una mano con esto. ¡Hostias! He perdido vida por la cara. He tardado en nada. ¡Mierda! Espérate. No me voy a curar porque... Igual me encuentro comida. Espero. He tardado en nada. Un poquito de nada. Venga, larguémonos de aquí. En darle al botón. Es por aquí, ¿verdad? Iban bien ellas. Con lo de los suministros. A ver. Vale. Aquí creo que te enseñaban a hacerte un botiquín, ¿verdad? Porque ahora mismo... No puedo. Porque no me habían dado todavía alcohol y trapo. Son completos. Pero todavía no puedo creármelo. Es que a veces solo te dan un cuartito... Un tercio, un cuarto del alcohol. Y no te lo dan entero. Aquí me van a hacer perder una daga, ¿verdad? Merece la pena. Espero que sí. Ahora me van a dar cuatro cosas. Me lo veo venir. De momento solo tres. Por favor. Cuatro. No, pues eso es una puñetera botella. Ni unas balas, ni nada. Tengo con cuatro balas. No quiero descarme nada. Hostia, la daga me ha merecido la pena. Sí que me puedo crear otra, pero... Joder. Es que la voy a necesitar. Vale. Vale. Súbeme ahí arriba. Lo comprobaré. Ahí arriba. Mirad. Sí. Espera, Tess. Bueno, no sé ni para qué me molesto en buscar. Mira a ver si hay algún modo de pasar. Vale. Despejado. Vamos, Eli. Vale, arriba. ¡Vamos! Ya está. Ya vas. Vale. Vamos. Vale. Vale. ¿Chasqueadores? ¡Mierda, papá! ¡Papá! 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 Cuidado aquí Solo es su uno, ¿no? Es que, no sé si gastar una bala, gastar una cuchilla o simplemente echar un vistazo A ver si hay algo para mí por aquí, que veo que hay objetitos Esto es lo que no quería, gastar un botiquín por si me daban algo así Como que Joel socorro, a ver, ¿eres idiota? A ver... Narices... Por dios, Tess... Que no tienes que hacer nada, solamente mantenerte a salvo A ver, becharraco... A ver, becharraco... Vale, pues no he recuperado nada y menos de vida No veo que haya nada más A ver, que viene... Señoritas... ¡Ah, ya están aquí! Digo que me esperáis... Eli, ¿estás bien? Aparte de haberme cagado encima... Estoy bien... Vamos... Bien ciega... Anda que me esperan... Vale... Dadme un segundo... Ya está señoritas... Vale... Venga... La escalera está bloqueada... Volvemos aquí... Esto es una locura... Nada... de mirar abajo... ¿Qué? ¿Lo dices en serio? ¿Cuánto potencial tenían estas escenas? Y no las usaron... No es... ¡Vamos a ver! Quiero decirles... ¡No hay Dios! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! No, unas balicas. Ah, no. Arma nueva, ¿no? Ya puedes crear botiquines. Espacios de armas. Esto es para poder cambiar de entre una y otra. Puedes llevar tantas armas como fundas tengas. Estas armas se almacenan en el inventario. Se pueden intercambiar. Vale. Mantener. Tengo cuatro balas y seis aquí. Llevar el revólver. Oh, bien un palo. Puede venir de perlas aquí. A ver esta parte. Uf, como me vean estoy muerto. Estaré bien poder matar desde aquí, ¿eh? Bueno, puro sigilo. A ver. Tengo dos dagas. Creo que vamos bien. Sí que es verdad que de vida no ando fino. Pero la idea es que no me den. Y esto ha guardado hace un poquito. Creo que hace un punto de control aquí. Vale. A ver, aquel de allí. Había un chasqueador. Lo demás eran corredores. Y acechadores, puede ser. ¿Quién lo ha escuchado? ¿Nadie? ¿En serio? ¿En serio que no lo ha escuchado a nadie? Perdida de tiempo, ¿eh? No te creo. Están sordísimos. ¿Pero qué cagada es esta, tío? Porque ahora ya no tengo con qué distraer. A ver que vea un poco la ruta. Es que si viene el otro, tengo que usar daga con él sí o sí. Porque me van a pillar. No me fíe un pelo. No me fíe un pelo. Se tira un buen rato de espaldas, vale. Van haciendo la misma ruta todo el rato. Calma, paciencia. Hostia, ha reaparecido el ladrillo, tú. De puta madre. Este ya viene por aquí. No me digas que esto no lo escucha. Vale, bien. Es medio lelo. No sabe qué ha sido por detrás. Va a dar la vuelta entera. Tenemos un problema. Vamos, vamos, vamos. Muévete, 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 bicho. Por la cara. Por la cara me ha visto. Corre, Joel. ¡Suscríbete, muévete! ¡No! ¡No! No como era para cambiar el arma, cojones Maldito bicho Joder Tantas balas Como me veo No pasa que estoy aquí Prefiero que me maten A ver Se mueven muchísimo El otro, ¿por qué narices me ha visto? El que me ha pillado Voy a dejar que me mate Come Venga Bueno, puedo reiniciar punto de control, ¿no? A ver Son dos tiros A la cabeza del chasqueador Si no son tiros limpios no voy a poder hacer mucho Ahora le hemos dicho que el que hacía la ruta Igual me deja que lo mate Ahí hay otro, cuidadito A ver si se va a dar la vuelta Tío, es que no entiendo A ver si se va a dar la vuelta Vaya tela Con unas balitas o algo Qué manera, ¿eh? Tío, cuántas... Cuánto necesitas, bicharraco Vale, bajad Nos ha jodido Te esperas Igual he hecho mal Pero bueno Te ven a la mínima Bueno, bueno, bueno Mejor, no sé No sueltan nada, ¿eh? Anda, narices Algo para mí A ver, aquí había comida, ¿no? Creo Pues nada, ya está No hay nada más Una bala Gracias Me salvaste la vida Bueno, puede ser que me la salve Vale, espera Vale Buena foto copiadora Debería curarme, ¿verdad? Oh, otra chocolatina Abajo, que vamos Manos a la obra Pasemos por aquí Cuidado Vale Vale Verás tú la parte del museo No le voy a pasar De miedo Cuando recuperemos nuestras armas Podríamos relajarnos un poco ¿Quieres relajarte? Oye, tú eres el que siempre habla de ir con calma Y tú siempre me dices que no Bueno Esta vez no lo haré No me lo creeré hasta que lo vea No me lo creeré hasta que lo vea No me lo creeré hasta que lo vea Vale, a ver Aquí No se puede... No se puede hacer nada No se puede hacer nada Vale Vale, sí Que es por aquí Eli ¿Es por aquí? Ah, tendré que echarles algo O es que simplemente Van a su ritmo Ahí arriba no había algo Quita, quita Sí Me acuerdo Me acuerdo Por cuando jugó Temis Me viene de perlas Me viene de perlas Superambientado Superambientado Esto es todo los edificios destruidos Pasando por encima de ellos Me recuerda Al juego de I Am Alive También Es un juego más pochillo Con su montón de años también De Ubisoft Lo tengo en el canal I Am Alive Y... Está guay Seguramente en la descripción lo ponga el juego ese Cuando esto esté en Youtube Un coctel molotov Mira su manga Luciérnaga Sí A estos no les va bien Ni dentro ni fuera de la ciudad Esperemos que haya alguien vivo esperándonos en el punto de entrega Todo irá bien Coge su molotov Vale Nada más Es por allí Sí, parece que no hay nada más Vale Vale Ve al encuentro del segundo equipo de Luciérnagas en el ayuntamiento Chica, unos 60, 14 años, pelirroja Esto se podía... Girar, ¿no? Ampliar... Solo algunas cosas se podrán girar Son de la zona de cuarentena ¿Ves? No son nuestros tipos Vale Esta parte Allí, ¿lo ves? Mierda Así hemos salido Joel, tú delante Yo vigilaré detrás El y no te separes de él Claro Atentos Yo me encargo Esta parte está muy guapa Segilo de chasqueador Los chasqueadores pueden oírte aún agachado Pulsa ligeramente para moverte más silenciosamente Si te oyen delante Detente Y espera hasta que sea seguro moverte Distracciones, pero hay que tener cuidado porque aquí hay... Corredores también Corredores también Bien, un armario vacío Me gusta Vaya, por dios, ¿te vas a dar la vuelta? No quiero matarlo cerca del otro... ¿Se va a meter en la tienda o qué? Venga Es que me preocupa el corredor Quisiera matar... Joder, tú ¿Cuántos son? No tengo cuchillas... A ver... Lo fácil es pillar cuchillas y a tomar viento Quiero comprobar si elimino a este y lo van a escuchar Darme un algo... Hay que tener cuidado con los cristalitos en el suelo... Hay que tener cuidado con los cristalitos en el suelo... Una nota para Derek... Derek... Nos deja usar la caja fuerte para... De la librería... Esta noche... Cuando cierres... Deja mis cosas ahí... 343-78... Estoy lleno de cristales... Vale, ahí voy a otro corredor... Quiero eliminarlos a ellos primero... Y estas pasadas en toda hostia... Que la tela... Cuidado que hay cristales... Vale, estos son chasqueadores... No me van a ver... Vale, estos son chasqueadores... Sobre todo, no vaya a saltar un murito de estos y caigan cristales... ¿Este va a venir aquí? ¿Vas la vuelta? Vale, bien. El de la salida me gustaría eliminarlo. Este. Es que quiero ir a la caja fuerte porque ahí había puntos. Pero había un corredor. A ver. Este donde se metía. Plata de comida. ¿Qué miedo, joder? Tranquila, Eli. Está todo controlado. Hasta que me escuchen y me coman. Voy a intentar hacerle la 13-14 a este. Voy a intentar eliminar al corredor. Me he dado que ha dado un parraque al bicho y a mí también. ¿Qué? 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 ¿Por qué? ¿Qué? te atrapides me lo llevo hostia, como esta esto de bichos vale, vale, bien, 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 bien Dios mio con calma, estos hay que tomárselos con calma bien, nos hemos despejado hasta esto ojonudo vámonos muy bien, vamos yo primero vosotros veréis aquí arriba creo que lo he gestionado muy bien he hecho hasta una bala tengo los punticos de la caja fuerte de los chascadores no mataba a nadie encima me he puesto bastante bien de vida he comido ahí una latita de malagotones pero siguen sin darme la munición los malditos no lo veo pero bueno, si tú lo dices exacto eres de las miastes a ver qué encontramos seguro que hay algo aquí no hay nada vaya anda anda esta salita de aquí cuántos había ahí dos o tres tú lo recordarás bien eh Temis entraste corriendo creo vale son tres si voy en orden hostia me va a ver aquella hay que pensar un poquito Eli empatiza conmigo y va agachada pero Tess pasa hasta el culo no sé si el tema mover pilas vale aquella está en otra sala no se va a enterar es que a la que a la que pilla esta por la espalda la otra se va a espabilar realmente es que claro estos no son ciegos iba a decir puedo pasar voy creo que ese cajón se abre no me ha dado mucho caso tijeritas no hay nada más no sé si me pueden soltar algo creo que no hay nada más gastar munición no quiero si pudiera hacer los tres en sigilo estrangulando bien pero no creo que pueda voy a asomarme otra vez espérate porque lo que tengo que pillar está ahí dentro si verdad o sea hay que hacerlo si o si esos armaditos no se van a abrir verdad es un piano eso tengo que hacerlo si o si ah que está empanada me parece bien me parece cojonudo esto hará ruido ¿verdad? cuidado 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 como es el último ese si puedes hacer ruido ¿eh? vale están recién infectados esos soldados acaban de transformarse lo que significa que habrá más por aquí debemos irnos ¿me matará? que no me fío a ver si me cae encima el piano a ver no lo creo pero cosas más raras se han visto ya que estoy voy a echar un vistazo rápido una mínima cosa me puede venir y verlas vaya las ruedas ah no no sale corriendo vale subid vale ¿Qué? No oigo nada. A toda leche. ¡Mierda! ¿Qué tienen? ¡Lo sé! ¡Vamos! ¡Vale, Joel! Oye, tienes algo en el zapato. Esquiroso. Vale. Vale. ¿Cómo salimos de este sitio? Averigüémoslo. Aquí es donde se podían empezar a hacer cositas con las almas. Hay un banco ahí. Marlene, ¿crees que eres inmune? Bueno, eso es lo que ellas se creen. ¿Cómo te mordieron? Debías estar donde no debías para encontrarte con un infectado en la zona. Sí. Me escapé. Estaba en un internado militar. ¿Escaparse? Ya sabes, para explorar la ciudad. Estaba en el centro comercial cuando me crucé con un infectado. Ese sitio está completamente prohibido. ¿Cómo conseguiste entrar? Tengo mis recursos. En fin, uno de esos... ...corredores, como decís vosotros. Me mordió. Y eso es todo. Y ya. ¿Estabas con Marlene cuando estemos bien? No. Le pedí ayuda después. No tiendole a mí, sorprende que no te disparara. Estuvo a puerta. Espero que esté bien. Ya te lo he dicho. Estará bien. Interesante conversación. Supongo que este lugar no está. Vale. ¿Cuánto tengo? Necesito herramientas de nivel 1 para poder ponerme una funda. Ahora mismo solo puedo hacer mejoras. Igual no hago nada. Porque gastar puntos así... Porque sí. Parece que ahora de últimas me dan más munición de revólver. ¿Es posible que el revólver haga más daño que la 9 milímetros? Velocidad. Cadencia. Capacidad. Está muy bien. ¿Pero crees que me van a dar suficientes balas como para que tenga que preocuparme de la capacidad? Vamos, no me jodas. Sí, yo creo que el revólver hace más daño. Pero creo que no voy a tocar nada, ¿eh? Porque balas. No sé yo si voy a llegar a algún punto en el que las lleve tan recargadas que no tenga más capacidad. Velocidad de recarga. Sí puede estar bien. Cadencia de fuego. No sé. Es lo que digo. Creo que me voy a estar quieto. En cuanto a puntos de los otros... No llego todavía prácticamente a nada. Velocidad de curación. Distancia del modo escucha. A ver, me subiré la salud. Cuando pueda. La distancia del modo escucha es algo muy interesante. Pero esto de maestro de maestro de la laga sí que es verdad que lo necesito lo primero. Porque poder matar a un chasqueador cuando me agarra es salvarme, básicamente. Vale. ¡Eh! Una balita más! Aquí había otra vaga para usar en una puerta. Una de estas dos puertas, lo que no sé cuál. El movimiento de pilas no sé si te delata. No lo recuerdo. ¿Eh? 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 Vale, no. La otra puerta ha dado al mismo sitio. ¿Fabricar? ¿Quieres que fabrique? Porque voy a tope y puedo hacerme... ¡Ajá! Sí. Benditos cócteles. Esto del momento, Eli. Te dejo ciega y ya es por mi culpa. Te has cripteado. Ha sido acercarme y ponerse ahí. Lo hacía ahora, ¿no? Tess. Venga, no te separes. Se ha esperado... O sea, el juego lo tiene hecho, pero cuando no la miras. Ha sido girarme... Y pasar. Vale, vamos. Dios, mierda. Dios, mierda. Es un viejo museo. Algunas de estas cosas tienen cientos de años. ¿En serio? Vaya. Lleno. No puedo llevar más dagas, ¿verdad? No. No puedo llevar más dagas. ¿Y por qué no me dejáis ponerle a mi palo una tijera en la punta? Malditos. Me jode no poder llevarme eso. Estoy ahorrando tanto. Vale, y aquí no había vuelta atrás. O sea, esa tijera se va a quedar ahí. Por ahí entras, ¿no? Vale. Nuevo caminito. Tess. Esta parte me va a flipar, seguro. Vale. Esta es una... Son todos chasqueadores, ¿no? No voy a abrir aquí. Hostia puta. Ponte aquí. Y no te muevas. Necesitaré eliminarla. No quiero tampoco gastar dagas a lo tonto. Vale, aquí puedo hacer un poco la 13-14. Sala despejada. Aquí no hay nada. Con calma. Es esta puerta, ¿verdad? Si no recuerdo mal. Cuidado, ¿eh? Ay, Dios mío. Qué tensión. Vale. Tengo que ayudarlas. Por la cara, ¿eh? Por la cara me ha dado. No. Estoy bien. Chicos, entrad aquí. La chica. Mierda. ¡Muéntame! 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 Vale, cuidado, ¿eh? ¿Qué está pasando? ¡Muéntame! 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 ¡Muuuur! ¡Muéntame! ¡Muéntame! vale pelearte con ellos es un error a tiros si puedo botella quería pillar los cócteles quería pillar los cócteles no me da tiempo joder maravilloso ayúdame cojones no veo, no veo nada no puedo hacer nada tengo que curarme es que me sacan aquí ya en plena batalla si no me curo estoy jodido porque no puedo hacer sigilo aquí ah ah ¡Suscríbete al canal! sin balas madre mía sabía yo que me iba a divertir aquí a la parte del sigilo muy guapa pero es que aquí claro no se puede hacer mucho más que improvisar he tenido que curar vale a ver de momento voy bien unas balitas me vendrían al pelo porque me he quedado con dos vale en serio en toda esta pelotera no han soltado ni una bala no hay nada era por aquí por la ventana verdad ¿estás bien? solo un segundo por aquí esto nos llevará al tejado ¿y tú qué chica? ¿estás bien? define bien ¿aún respiras? ¿hiperventilar de pánico cuenta? ¿cuenta? sí, cuenta vale entonces estoy bien vale ahí sí que tenemos el ayuntamiento ya se ve ahora que no hay nada estaría bien que hubiese una habitación aquí que entraras por una ventana y no se pudiera nada más que por ahí tenemos que cruzar ahí está ese es nuestro edificio bien atrás muy bien ten cuidado cuando subas porque está un poco bueno ¿es lo que te esperabas? no lo sé pero vaya menudas vistas venga por aquí eh venga ya casi lo tenemos concéntrate a sus órdenes es justo en esta esquina venga en marcha tú ya hasta aquí gente este episodio de las tofás estamos a las puertas prácticamente del ayuntamiento y ya para entregar a él y a las luciernas y pues nada gente muchas muchas gracias por haberme acompañado si os ha gustado pues un pequeño like un comentario ya sabéis estaría genial mis likes si no os ha gustado que se lo va a hacer suscribiros al canal siempre que os gusten el contenido y nos vemos en el próximo gente un saludito chao chao chau 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 Gracias por ver el video.